yoga para la alegría nada yoga la ciencia moderna está demostrando que toda la existencia es una sola reverberación donde existe una reverberación debe existir un sonido así pues toda la existencia es un sonido los sonidos que son la raíz para esta compleja fusión de sonidos son sin utilizar tu lengua solo serías capaz de hacer estos tres sonidos al colocar tu lengua en distintas posiciones dentro de la cavidad bucal mezclas estos tres sonidos y produces todos los demás son el fundamento de todos los demás sonidos que puedes pronunciar se les conoce como los sonidos fundamentales o los sonidos universales si pronuncias estos tres sonidos juntos obtienes el sonido estos son los únicos tres sonidos que el sistema puede producir naturalmente si los pronuncias cuidadosamente distintos aspectos de tu cuerpo son activados y energizados notarás que si pronuncias el sonido la reverberación comienza justo debajo del ombligo y se propaga por todo el cuerpo porque este es el único lugar en donde todos los setenta y dos mil nadis o canales de energía se unen y se redistribuyen este es el centro de mantenimiento en el cuerpo pronunciar el sonido fortalece esto si pronuncias el sonido u notarás que este punto donde se une la caja torácica justo debajo de este hay un espacio blando las reverberaciones fluirán desde aquí y luego se moverán hacia arriba si pronuncias el sonido verás que las reverberaciones comienzan en la base de la garganta y se propagan generalmente hacia las regiones superiores de tu cuerpo pronunciar estos tres sonidos tiene beneficios innumerables si sufres de cualquier perturbación psicológica como miedo excesivo, pesadillas o inestabilidad mental o corporal si tu constitución general es débil o tiendes a enfermarte con mucha frecuencia particularmente para los niños que tienen desórdenes de atención pronunciar estos sonidos diariamente durante unos pocos minutos hará una diferencia enorme pronunciar estos tres sonidos fundamentales activa por separado los tres lóbulos de tus pulmones lo que a su vez activa los tres segmentos básicos del cuerpo el inferior, el central y el superior estableciendo la base necesaria para que tu ser tenga una existencia alegre y placentera siéntate en una postura de piernas cruzadas coloca tus palmas hacia arriba sobre tus muslos escucha las instrucciones cuidadosamente antes de empezar la práctica abre muy bien tu boca y pronuncia el sonido exhalando completamente en el sonido haremos esto siete veces luego pon tus labios en forma de círculo y pronuncia el sonido exhalando completamente en 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 el sonido pronuncia el sonido 7 veces mientras haces esto observa en donde están sucediendo las reverberaciones en cuál región del cuerpo. El sonido A genera reverberaciones alrededor de tu ombligo. El sonido U en el punto donde se une la caja torácica. Y el sonido M se centrará alrededor de tu garganta. Ahora haremos esto juntos. Maten tus palmas hacia arriba, tu columna cómodamente recta. Por favor, cierra tus ojos. Ah 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 OM 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 Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo, lentamente, muy lentamente. Abre tus ojos.